De vuelta con más información, le presentamos las recientes declaraciones del presidente de la República, Alejandro Llamatey, quien se dirigió a la población a través de cadena nacional. Esto fue lo que dijo. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar esta cadena nacional aclarando ciertas dudas que se han dado, que creo que vale la pena, antes de anunciar las medidas económicas que vamos a implementar a partir de esta semana. Primero, es con respecto al número de casos. Hay gente que duda que tengamos tan pocos casos. Hay gente que duda que hayamos recuperado tantos casos. Hay gente que está dudando y está diciendo noticias falsas de que los hospitales privados, por ejemplo, están saturados de sus amigos y de personas que tienen la enfermedad del coronavirus. Quiero decirles que hagamos un monitoreo muy preciso del número de casos. Hemos establecido un mecanismo de control sin precedentes que ha dado excelente resultado. Les pongo un ejemplo. Las personas que nos salen positivas, las 34, perdón, 36, porque debo anunciar que hay dos casos nuevos el día de hoy, 36 personas que llevamos siendo positivas. De esas 36 personas, nosotros hemos tenido 34 en absoluta cuarentena, unos en el hospital directamente, seis de ellos trasladados del aeropuerto al hospital, por lo tanto no tuvieron contacto con nadie aquí. Y el resto que han ido dando positivo en su casa en cuarentena y han sido trasladados como una medida precautoria al hospital. En el momento que una persona aparece como positiva, se le hace toda una historia con las personas que tuvo contacto. A esas personas con las que tuvo contacto las hemos puesto en cuarentena también. Por eso se dice y sabemos que al día de hoy hemos tenido más de mil 400 personas en cuarentena, de las cuales que están ahorita en cuarentena y hemos logrado ya ir evacuando a unas 300 personas que han terminado su cuarentena. El día de mañana, por ejemplo, alrededor de 300 personas van a terminar su cuarentena y no han presentado absolutamente ningún síntoma, no son positivos después de 15 días de haber estado en cuarentenados y por lo tanto son con un certificado puestos de nuevo ya en la libertad para que puedan seguir su vida lo más normal posible. Esta actitud nos ha permitido poder tener un control en esta fase que nosotros dijimos que se llama de contención. Y hemos, gracias a la labor del Ministerio de Salud Pública, de sus áreas de salud, de centros de salud, que han ido a buscar a la gente y que han ido a encuarentenar a la gente y la van a buscar regularmente o la llaman por teléfono para preguntarle si está bien esa persona y quiénes están con ellos. Y esa actitud nos ha permitido poder tener control. Pero además, en algunos casos, cuando se ha visto que no hay mucho espíritu de colaboración de las personas, de esas mil 300 personas que tenemos al día de hoy, más de 400 personas tienen vigilancia policíaca en frente de su casa, de manera que no haya alguien que entre o salga de esa casa sin que pueda tener autorización del Ministerio de Salud Pública. Eso nos ha servido para tener contenida la enfermedad. Esta fase de contención se aúna a la medida que hoy nos vimos obligados a tomar, de extender el plazo del toque de queda o limitación de la locomoción, porque es la forma, la única que tenemos para poder ir conteniendo lo más que podamos lo que nosotros sabemos que va a venir. Lo peor de la enfermedad no ha pasado. Lo peor de la enfermedad va a estar en la medida que hayamos logrado contener esa peor de la enfermedad. Van a ser casos que probablemente se vayan a dar en las próximas semanas, producto de que efectivamente algún caso se haya salido de control. Para eso es que hemos principiado a hacer las cosas distintas con lo que aprendimos de los errores de otros países. Hoy, por ejemplo, hay países que están anunciando que van a usar el campo de la feria para poner hospitales, porque sus hospitales no se dan abasto. Nosotros pensamos al revés, principiamos a utilizar los campos de la feria primero para tener capacidad, para trasladar ahí a las personas infectadas de coronavirus que necesiten estar hospitalizadas. ¿Por qué? Porque entonces no contagiamos a los hospitales y los hospitales públicos siguen su función normal. Por ejemplo, en el hospital Roosevelt, en el San Juan de Dios, en el de Escuintla, en el de Quetzaltenango, etcétera, hay lugares de aislamiento. Si una persona se cree que tiene coronavirus, entra al área de aislamiento, se le hace el hisopado nasal, se manda al Laboratorio Nacional de Salud y se determina si tiene o no tiene. Si no tiene, la persona es egresada de esa área de aislamiento. Si tiene, el día de hoy es mandada a Villanueva. Pero próximamente, ya a partir de mañana, se irá al Hospital Temporal del Parque o al Hospital de Xela o al Hospital de Zacapa o al Hospital de Escuintla o al Hospital de Petén. ¿Por qué nos estamos preparando? No es que estemos escondiendo casos, no ganamos nada disminuyendo los casos, no ganamos nada. Cuando lo que necesitamos es que la población esté informada y consciente de que efectivamente esta es una enfermedad seria que la tenemos que lograr controlar, contener desde el punto de vista médico hospitalario, pero también desde el punto de vista social, con el alejamiento social de las personas. En la medida que el virus no encuentra cuerpos en los cuales habitarse, simple y sencillamente tiende a desaparecer. Nosotros estamos preparándonos, esperando no tener que utilizar los hospitales, pero nos estamos preparando. Y esa preparación es lo que ha hecho que muchos países se volteen ahora a ver a lo que estamos haciendo aquí, en donde hemos logrado contener la enfermedad. Mientras otros países de nuestra región crecen abrumaduramente, nosotros por la gracia de Dios todavía estamos controlando la situación. Pero esto, esta forma de accionar está ocasionando problemas económicos y problemas económicos en personas que tienen limitada la posibilidad de ganarse el pan todos los días. Para eso, para estas personas que son las más vulnerables del país, en las áreas más afectadas, en donde hay más necesidad de movilización, hemos decidido sacar a partir de la semana entrante la cantidad de 200 millones de quetzales del fondo de emergencia, que es lo que tenemos en tanto y cuanto el decreto del Congreso, en donde nos da posibilidad de tener más fondos, nos llega a nuestras manos y los sancionamos, que está ya en el proceso de venir a la presidencia de la República. Tenemos 200 millones de quetzales que vamos a implementar dándole a las personas una ayuda económica a 200 mil familias, a las que les vamos a dar una ayuda económica este mes de mil quetzales para arrancar el mes de abril. Eso va a ayudar a apagar la luz, va a ayudar a apagar el agua y va a quedar un extra para que la gente pueda ir al mercado y aprovisionarse. ¿Por qué creemos nosotros que hay la necesidad de ayudar? Aparte de eso, estamos derivando 72 millones de quetzales del Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que tenemos en disponibilidad para hacer un total de 272 millones para poderle llegar a dos mil 720 familias, doscientas mil 720 familias en este lapso de los primeros días del mes de abril. Aparte de eso, gracias al apoyo de muchísima gente, hemos logrado tener donativos de alimentos que principiarán a entrar a partir del próximo jueves. Ahí iniciaremos, allá en donde está, en la zona 13 del complejo deportivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la que nos lo ha prestado el domo, vamos a tener la producción de dos mil cajas de alimentos, cajas que tendrán 36 libras de alimentos, de distintos alimentos que nos ayuden a paliar a doscientas mil familias más que vamos a beneficiar. Eso arranca a partir del próximo sábado, primero Dios, estaremos ya sacando los camiones con el apoyo del ejército, la policía y los distintos ministerios para tratar de llegar a las personas más vulnerables y más necesitadas, producto de estas medidas que han sido necesarias tomar. Se está trabajando en una segunda fase que el día de mañana en el Congreso de la República presentará de manera detallada el ministro de Finanzas Públicas para que, aparte de la ampliación presupuestaria que ya está en el Congreso, que eso es para terminar el año, no es para el coronavirus, se requiere 11 mil millones de quetzales en fuentes de financiamiento que ahorita se han puesto a disposición de Guatemala a muy bajas tasas de interés y larguísimo tiempo para pagar para dos cosas fundamentales. Uno, el apoyo económico a la gente más vulnerable y dos, recuperar el empleo y lograr apoyar que la reactivación económica del país se dé lo más rápido posible. Insto al Congreso de la República a que conozca esta propuesta de financiamiento y sea declarada, en cuanto sea presentada al Congreso de la República, de Urgencia Nacional, para que podamos principiar cuanto antes la recuperación económica del país, que parte de la recuperación del empleo, que parte del fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la base fundamental sobre la cual nosotros desarrollamos a las actividades económicas como país. Con respecto a las medidas que hoy se tomaron, quiero aclarar algunos puntos que vale la pena que dejemos claro. La distribución de comida vía comida rápida de cualquier restaurante puede ser hecha a cualquier hora del día o de la noche. Un restaurante no puede tener abiertas las mesas, pero sí puede tener abierta la cocina. Y si tiene motos con que repartirlas, lo puede hacer a cualquier hora, no importa que el toque de queda principie a las cuatro de la tarde, no importa. Exactamente el mismo caso que las farmacias, los repartidores de medicina pueden andar a cualquier hora del día o de la noche sin ninguna restricción. También quiero decirles que los centros comerciales permanecerán cerrados, porque queremos evitar la posibilidad de contagio al haber muchísima gente aglomerada, especialmente en los lugares en donde hay diversos restaurantes que podrían generar un contagio masivo. Y por lo tanto, la zapatería Doña Chonita puede estar abierta, no hay ningún problema. Si Doña Chonita se pone su mascarilla, tiene gel para la gente, no hay ningún problema. Total, van a entrar poca gente. Lo que no queremos son grandes aglomeraciones de personas y podrán estar abiertas hasta las cuatro de la tarde. Exactamente lo mismo para todo el transporte pesado del país, puede seguir funcionando de todas las formas, a cualquier hora. No hay restricciones de horarios para el transporte pesado. Todo el transporte pesado puede circular. Va hacia los puertos, viene de los puertos, lleva alimentos, lleva combustible. Cualquier tema de transporte pesado puede circular, porque tenemos que hacer que el abastecimiento fluya y no podemos limitarlo. Pero también, como parte de lo que estamos haciendo como gobierno y las gestiones que logramos, este miércoles un avión de Guatemala va a Honduras, en donde vamos a ir a traer, gracias a un donativo que se gestionó y se logró con el Banco Centroamericano de Integración Económica, 32 mil 500 pruebas para poder determinar quiénes están afectados con el coronavirus. Pero además estarán ingresando esta semana 15 mil pruebas más, nueve mil que está adquiriendo el Ministerio de Salud y seis mil que nos está donando Fundesa para hacer un total de 47 mil 500 pruebas. Con los que calculamos nosotros podemos masificar la cantidad de pruebas y podemos hacer que tengamos durante un periodo de 45 a 60 días suficientes pruebas para poder determinar todos los casos, todos los contactos. Y las cuarentenas no sean tan largas de 15 días, sino podamos salir muchísimo antes de las cuarentenas teniendo las pruebas a la mano. Al día de hoy conseguir pruebas no ha sido fácil, pero sin embargo ya te conseguimos 47 mil 500 que vienen. Algo más que ha causado alguna duda es el tema de los recuperados, porque hay gente que no cree que tengamos 10 personas recuperadas. Es más, habría gente que se sentiría muy feliz que dijéramos que tenemos mil contagiados y cero recuperados y 200 fallecidos. Serían felices, pero no es cierto. Tenemos 36 personas, 10 han sido recuperadas, una ha sido fallecida y el resto están en tratamiento. Y de los que están en tratamiento, una persona está en estado grave, se le ha logrado mantener con vida los últimos cuatro días, pese a que se complicó pulmonarmente y tiene un fallo renal. Pero todos los colegas médicos están haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de mantenerlo con vida y esperamos en Dios también se logre recuperar. ¿Cómo logramos saber nosotros que están recuperados? Pues es sencillo. Las personas que están y que dejan de presentar síntomas se les hacen las muestras por medio del hisopado y cuando nos da la tercera muestra negativa, que se hace en un lapso de 15 días, esa persona es dejada en libertad y puede salir. El día de mañana salen los primeros cinco del hospital de Villanueva porque ya pasaron esos 15 días y son cinco casos de los cuales cuatro eran provenientes del extranjero, ya traían la enfermedad, se han aquí recuperado y por lo tanto sirvieron estos días para poder negativizar sus pruebas y poder salir. Por lo tanto, podemos decir que vamos 10 personas recuperadas. Si ustedes agarran y entran a una aplicación que se llama Coronavirus App, en donde se lleva el control de los casos en todo el mundo, se van a dar cuenta que el porcentaje de recuperados que nosotros tenemos en el país coincide con el porcentaje de recuperados que hay en el mundo, porque así es el comportamiento de la enfermedad. Gracias a Dios, la gran mayoría de la gente se recupera, unos se tardan más que otros, sobre todo se tardan menos la gente joven, pero la gente como yo, la gente que tenemos ya algunos años de vida, nos tardamos más en lograrnos la recuperación y por eso es que vemos que la gente joven se recupera muchísimo más fácil. Y si nosotros vemos ese 25 por ciento o 24 por ciento que nosotros tenemos de recuperación coincide con el porcentaje en el mundo que se están recuperando, es decir, estamos dentro del promedio de la recuperación. Para estos próximos meses, en abril y mayo, vamos a poder atender con los fondos que van a entrar provenientes del Congreso de la República a 777 mil familias a las que vamos a poder apoyar financieramente y con alimentos para tratar de disminuir el impacto económico en el país. Estimados conciudadanos, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por contener, por aislar, pero también por preservar esa estabilidad económica que ha tenido este país por mucho tiempo. El reto es grande, no es sencillo, pero si nos unimos va a ser más fácil. Y aquí hago un llamado a estos que nos han causado un dolor de cabeza, aumentando los precios o acaparando productos. No seamos ingratos, pensemos en los demás. Si ustedes de los casi mil personas que hemos logrado detectar que le ha aumentado el precio al maíz, no se corra el riesgo de que lo sancionemos, que le cerremos el negocio o que lo metamos preso. Ayudemos a los demás, tengamos un poco de conciencia. No es acaparando cómo vamos a poder salir bien. No es cobrando una mascarilla 80 quetzales cómo vamos a salir. Eso es aprovecharse de la gente. Y nosotros le pedimos a los que están acaparando o a los que están aumentando los precios, hombre, póngase la mano en la conciencia. Hay mucha gente que está pasándola muy mal. Y nosotros estamos haciendo lo posible, pero si se nos encarecen más los productos, la verdad va a haber más gente que la va a pasar peor. Y no queremos eso, queremos un país fortalecido, queremos una sociedad unida, queremos que hagamos algo totalmente distinto a lo que siempre hemos hecho. Queremos salir de esto por las buenas. No hagamos caso a las noticias falsas, no hagamos a los mensajes esos que nos llegan por WhatsApp, en donde nos dicen, como les decía al principio, los hospitales privados están llenos de personas con coronavirus. El día de ayer tuvimos un mensaje que nos llegó a través de WhatsApp en una cadena, en donde decía que un hospital privado estaba lleno de personas. El propio ministro de Salud Pública fue a ese hospital y se levantó un video como prueba en donde le dijeron, aquí no hay ni uno y no ha habido ni uno con coronavirus. Sin embargo, mucha gente creyó que lo que decía esa cadena era cierta y no es cierta, es falsa. Tengan la confianza y la certeza de que nosotros en el gobierno hemos actuado con total transparencia y decimos la verdad. Prueba de eso es que nos animamos a estar de frente con ustedes, a estarles contando. Y es el propio presidente de la República el que les dice cuántos casos van. No es otro funcionario, porque es mi responsabilidad como presidente no sólo ser la persona que lidere este enfrentamiento a esta grave crisis sanitaria y económica que tenemos, sino que es también a este presidente, al que eligió la mayoría de la gente, al que le toca encabezar este movimiento de la unidad nacional para que logramos salir de cómo estamos y logremos salir de este bache para poder recuperarnos cuanto antes y podamos mejorar nuestra situación. De una cosa estoy seguro. Si el Congreso nos apoya, como sé que lo va a hacer, con esta ampliación presupuestaria que nos va a permitir terminar el año, pero además de eso, con los 11 mil millones de que sales para la reactivación económica, tengan la certeza que vamos a salir de esta mejor que cualquiera. Gracias a Dios tenemos una economía sana, gracias a Dios tenemos gente trabajadora, los guatemaltecos somos chambeadores y lo que queremos es las herramientas para salir adelante y con ese dinero vamos a tener las herramientas, el apoyo y los recursos para poder salir adelante con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Estimados amigos y amigas, la cosa no está tan oscura, la cosa podría estar mejor, pero hoy les quiero pedir que sigamos confiando, que sigamos orando, que le pidamos a Dios que nos siga protegiendo, porque de veras hay una protección divina en todo esto, no sólo porque nosotros hemos tenido éxito en la contención, sino porque ha venido una fuerza que va para mí, para que estoy un hombre de fe, va mucho más allá de lo que nosotros hemos hecho y creo realmente que Dios está bendiciendo a Guatemala y la mejor bendición la debemos de demostrar nosotros de vuelta a Dios, uniéndonos y trabajando, apoyando al más desposeído. Y una iniciativa que podría ser muy interesante es, si yo tengo dos panes, compartamos uno, compartamos, adoptemos a una familia que no tiene, adoptemos a una familia que no tiene lo necesario y ayudémosla a que tiene. El gobierno ahorita está limitado a recursos, pero el mejor recurso que tenemos nosotros los guatemaltecos es nuestro corazón, ese deseo de solidaridad y ese impulso que nosotros podemos darle a nuestra nación, uniéndonos y trabajando por los más desposeídos y por los que más están sufriendo esta crisis. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios siga bendiciendo a Guatemala.